Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí sólo había una barquilla y que Jesús no había subido en la barca con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Llegaron de Tiberiades otras barcas, cerca del sitio donde habían comido el pan, después de que el Señor diera gracias. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle al otro lado del mar le preguntaron «Rabí, ¿cuándo llegaste aquí?» Jesús les respondió «Os lo aseguro, me buscáis no por haber visto las señales, sino porque comisteis de los panes hasta saciaros». «Trabajad no por el alimento que perece, sino por el que dura hasta la vida eterna. El que os dará el Hijo del Hombre», pues a Él lo confirmó Dios Padre con su sedio. Entonces le dijeron «¿Qué haremos para realizar las obras de Dios?» Jesús les respondió «Esta es la obra de Dios, que creáis en Aquel a quien Él ha enviado». Palabra viva del Señor. Necesitamos buscar y seguir siempre buscando a Jesús. ¿Por qué lo busco? ¿Será que lo busco por motivos materiales, por intereses nada más para que me resuelvan mis problemitas? Jesús nos invita a trabajar por el alimento que dura para la vida eterna y que sólo Él puede darnos. Él mismo tiene que ser nuestro alimento, el pan de vida. Esto recordemos lo que nos decía en Mateo 4.4. «No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces preguntémonos «¿De qué me estoy alimentando?» Cuidado entonces, mis queridos hermanos, con esos alimentos que el mundo nos ofrece y que no nos llevan a la verdadera vida eterna. Tenemos que aprender a buscar cada día el alimento verdadero, el que dura para la vida eterna. Este es el secreto de la vida. Esto no es fácil, pues tenemos siempre muchas tentaciones de otros alimentos, el alimento del dinero, del poder, del placer. Esta búsqueda del alimento verdadero será nuestro reto diario y la respuesta estará siempre en la Eucaristía. Busquemos ese alimento. Entonces preguntemos a Jesús «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?» Y Jesús nos responde «La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado». Que Jesús sea nuestro alimento. Un abrazo. Que Dios les bendiga.